¿Uno ha muerto? ¿Uno ha muerto? ¿Queda el otro? No tiene la espada ¡No! 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 ¡Hola! 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 Yo soy Tekendo, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos No olvides suscribirte y darle a esta campanita Muy importante Chicos, os he echado mucho de menos Como habéis visto, he estado una semana o más Sin subir vídeo Porque he estado enfermo, he estado malito He tenido un poco de fiebre Pero ya estoy de vuelta, ya estoy a tope Ya me he descansado y me he recuperado Para venir a traeros más Fornite Y bueno, mientras no hemos estado Han pasado un montón de cosas Temporada nueva, han puesto naves espaciales No, naves espaciales no han puesto en absoluto Han puesto aviones, han puesto una espada Han puesto toda una nueva zona helada Aunque bueno, eso ya lo sabéis vosotros Yo también porque ya lo he visto Pero no hemos jugado juntos en ellas Así que veremos todas las novedades juntos Pero lo veremos haciendo un nuevo super reto Super complicado De esos que no sé si voy a conseguir Ay, Dios mío ¿Por qué me meto siempre en estas cosas? Pero bueno, como ya sabéis Siempre que hago cosas difíciles O raras O cualquier cosa Me traigo al señor Jan Cunillas ¿Qué tal estáis, chicos? En el vídeo de hoy Vamos a hacer una partida Ganando Solo con escopeta O sea Jan una escopeta Y yo una escopeta Dos escopetas Bueno, se entiende, ¿no? Pero ya que hay skins nuevas Vamos a probarlas A ver Hay una que me he comprado Que me gusta mucho Que es de las nuevas Que es esta Punto de ruta Parece muy profesional Como que la tía controla Y tiene una mochila nueva Que me gusta mucho también Que es esta Es una mochila reactiva De hecho en el juego Hay muy pocas mochilas reactivas Hay estas Estas son las que yo tengo Y esta es una de las nuevas Que cada vez que haces una kill Va subiendo el color Es algo raro Ahora lo veréis Pero me gusta mucho Jan, ¿Cómo de complicado crees Que va a ser el reto de hoy? A ver Sinceramente creo que va a ser Más fácil Que los que me haces hacer Normalmente Pero bueno Vamos a ver ¿Qué hacemos? Yo creo que va a ser Como esto Por cierto chicos Si queréis que hagamos Otro challenge Ganando solo con un arma Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué arma queréis que sea la siguiente? Y nosotros lo intentaremos Estaré leyendo todos Vuestros comentarios Vale Jan, nos tiramos directos Ya aquí a Villorrio Vibaracho Que es al principio A ver, zona nueva Vamos, 3, 2, 1 ¡Go! De ya, de ya, de ya ¡Sí, ya! ¡Go! ¿Caherá mucha gente, tú crees? Hombre, es la zona nueva O sea que sí Pero todos van a por la espada ¿No? Porque ahora hay una espada En medio del mapa Caemos juntos Mejor, ¿no? Sí, sí, caemos juntos Caemos juntos Y hay que encontrar enseguida Una escopetinha Vale, el tema es que aquí No me conozco bien los cofres Vale, aquí hay uno Vale, perfecto Escopeta Tenemos escopeta Muy bien Me gusta A ver, yo creo que es mejor Llevar este tipo de escopeta Que es como la táctica pesada, ¿no? Porque claro Si llevas una que es como A ver, ¿cuál llevas tú? No, yo llevo la nueva morada Mira Claro, si llevas esta Es como una corredera Y tarda más en volver a disparar Y como no podemos llevar subfusil Ah, no sé que es mejor, ¿eh? Pero bueno Vamos a intentar Y a ver qué tal Vale O sea, la tuve hace más daño Pero tienes que dar un tiro certero, ¿eh? Cofre, cofre A ver si hay algo, por favor Vale Nada ¡Uh, jetpack! ¡Vamos! Ya tengo jetpack Toma esta si quieres No, no, tengo ¡Uh, mira! Sorbete, sorbete Tómatelo, Jan Jansson Sorbete Oh, genial Ahí, ahí Vamos ¿Qué? ¿Solo 38 personas ya? ¡Lol! ¿Cómo puede ser? ¿Tú vamos a ganar el récord sin matar a nadie? Va a ser el Zero Kill Challenge Eh, te quedo en la zona, la zona, la zona ¡Lol! No me había dado cuenta No me lo puedo creer, tío Ya la estamos liando Estamos súper lejos Vale, nos hace falta Un quad, tío Un quad Un avión Vale, yo te espero No Vale, vete, vete, vete Yo te recojo, yo te recojo Voy a encontrar un quad Vale, yo tiro recto, ¿eh? Ah, ya he visto un quad, ya he visto un quad Ya he visto un quad Vale, vale, vale Vale, recógeme, ¿eh? Te recojo, tira, tira Vale, voy, 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 voy Dios Vale, estoy llegando, Jan Estoy llegando No puede ser Que empieza el drama Dios Me he quitado un montón de vida, tío Al caer ¿Dónde vas? Vale, aquí corre, sube Vamos, vamos Tío, me he quitado un montón de vida al caer Me voy a morir También estoy No me lo puedo creer ¿Deciendo cuánta vida estás? 20 ¿Voy a llegar o no? ¿Voy a llegar o no? ¡Ay, que no llego! ¡Ay, que no llegamos! No me lo puedo creer Vale, espérate Conduce tú, conduce tú Conduce tú Corre, corre, corre Espérate que tengo Tengo, tengo Corre, corre, tengo botiquín No, no, no No No, muero, muero, muero Me tienes que curar 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 ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Cómo te curo si yo estoy a 20 de vida? Corre, cúrame, cúrame Hazme caso, cúrame Dios Vale Escúchame Cúrame y ven arrastrándote a la zona Cúrame y ven arrastrándote a la zona Vale Tengo un botiquín Tú métete el botiquín y yo voy con el cual A tope lo máximo que pueda Vale, vale, vale Perfecto Es buena, es buena Es buena, es buena, es buena Es buena, es buena, es buena Es buena táctica, chan Me gusta Dios Vale Vale, estoy llego, llego Perfecto Vale, llegas Qué buena Vale, no tienes nada de cura, ¿no? No Dios Criminal No, bien, bien La verdad es que, Jan Te damos un 10 Por tu buena estrategia Me ha gustado, chicos Like por la estrategia de Jan No La zona otra vez Pero, ¿qué es esto? Corre, sube, sube No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero, ¿esto qué es? Vas a morir, tío No me lo puedo creer Dios Estoy flipando, tío Al menos tengo 75 de escudo Madre mía Estoy flipando, Jan Tú, pero que ahora nos vamos a encontrar gente Y Dios Que nos pilla la tormenta, eh No me lo puedo creer, tío No tienes saltador ni nada No tengo nada, tío Yo no tengo nada de vida, eh Ya han pasado por aquí Bueno, ya estamos dentro aquí Ya estamos dentro aquí Sí, sí, estamos dentro Yo aguantaría por aquí A ver qué tal la situación Vale Ya han pasado, eh Por aquí, de todas formas Oigo algo Eh, eh Mira Gente, gente, gente Nos están tirando granadas Nos están tirando granadas No me lo puedo creer Pero como una granada Me ha quitado más de 100 Vale, quédate, quédate Bueno, se han ido, se han ido ¿Se han ido? No, están aquí No, 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 no Lo otro está usando ¿Dónde está ahí? Qué dramático Muerto Lo he matao Lo he matao Te falta uno Te falta uno, Tequendo No lo puedo creer Construye, construye No, no Pero cuántos Ostras, si viene otro Con globos por detrás Pero cuánta gente tienes Me estoy volando Tú, estoy literalmente volando Jan, lo siento No he podido salvarte Jan, lo siento No, no, que aparte Te viene uno con globo y todo Dios Jan, lo siento, tío Mi intención no era abandonarte Pero es que Me he subido sin querer A una cosa de esas El que he matado He matado a uno Y no ha muerto ¿Qué pasa? ¿Que lo ha resucitado? Estoy flipando ¿Eh? Es verdad No te he contado la kill No me han dado la kill Tío, o sea que lo ha resucitado Estoy flipando Estoy flipando Están allí, están allí Están saliendo ahora El tema es que no se siga por ellos Porque tendrán poca vida Buah, son dos Son dos Mira, mira Están ahí Los veo, los veo Ah, no, no Que se están matando entre ellos Que se están matando entre ellos Voy a por ellos Voy a por ellos Vamos No me lo creo No No, no, no Vale, a ver Súper rayado Súper rayado Espera un momento Que se maten Que se maten A ver Voy a recargar Tranquilito El problema es que no tengo escudo Vale, he matado uno Salta, saltador Saltador ¡Uuuh! Dios ¡Dios! ¡Uh! Ninja tequendo Jansson Mira, mira ¡No! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Vamos! ¡Materiales! 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 ¡Cuidado! ¡Uf! Vale ¿He pillado sus materiales? ¡No tenía! Solo tenía 45 No puede ser No puede ser A ver, a ver, a ver Tengo que después Pillar árboles Una cosa la tormenta avanza Ya, 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 ya ¡No, no, no! ¡Dios, Dios! No tengo materiales Jansson Es que no tengo materiales Tío, es súper dramático ¡Dios! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Están haciendo el Sky Challenge? ¡Claro! Con jetpack puedes ¡Claro! ¡Claro, tío! Construir hacia arriba Están haciendo el Sky Challenge ahí ¡Dios, chicos! ¡Dios mío! ¡Estoy súper tenso! ¡Ah! ¡Ah, que está el tío de la espada! ¡No me lo puedo creer! ¡Está el tío de la espada! ¡Está el tío de la espada! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! El de la espada contra escopeta No me lo puedo creer, tío El de la espada, pero vamos Espérate 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 ¿Aquí me puedo quedar? Sí ¿Quién? ¿Qué se cierra aquí? Guau, es que el de la espada va a venir Y nos va a pelar, tío Vale, o sea que esto va a ser la zona Vale, vale, vale Me tengo que montar aquí un chalet interior, ¿no? Vale, vale, vale Exacto, exacto Dios, súper rayado Es que tengo súper poco material, tío ¡Te quedo! Que solo... Te quedo... Solo faltan dos Vale, bueno, yo aquí estoy en el chalet interno, tío Estoy cagado Guau, espero que no sea un dúo No, será un dúo, tío Será un dúo con el chico de la espada Bua, tío Estoy súper fuera, ¿eh? ¿Están ahí? Te han ponido trampas, tío Te han descubierto, te han descubierto ¿Qué es este ruido? Tío, son dos Tienes que salir, tienes que salir, tienes que salir O te mata la tormenta Oh, no, no, no Sí, me mata la tormenta, me mata la tormenta Tienes que salir ya de ya, si no te mata Ya, ya, ya Están aquí No No me lo puedo creer, están ahí Me están esperando, tío Me están esperando Pero tengo Uno muerto, uno muerto ¿Qué del otro? No tiene la espada No, 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 no Tápate, tápate No, no tengo materiales No, no, no No tenía materiales, John No tenía materiales 27, no, no No ¡No! 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 Gracias por ver el video.